Vimos en lo de la Nata los 700 autos que no andaban, pero que cobraban igual vales de nafta. Yo conozco 400 autos inexistentes, 400 choferes que cobraban por 40 autos, de los cuales andaban 4 los vales de nafta. Todo eso sumaba y sumaba y sumaba dinero. ¿Él no lo vio? No, no lo pudo habernos visto. Era evidente. Existen controles internos dentro de la administración para que la cabeza sepa qué es lo que está pasando. Tal es así que es quien decide qué gente lleva adelante las distintas reparticiones. Scioli decidió a sus funcionarios. Cristina eligió a López, a De Vido, a los de la UIF, a Esbatella. Ella armó un sistema concentrado en que una banda de fascinerosos cooptara los recursos públicos. Esto es así. Independientemente de los sistemas probatorios que demuestren o no que él estuvo presente o no en tal operación o cual operación. ¿Existe alguna posibilidad de impuntarlos penalmente por haber ejercido la función de modo tal que posibilitaron tantos ilícitos? Tantos ilícitos. Pero el control es parte de las funciones de un funcionario público. El control, el debido control del proceso. No podés escindirlo de tu responsabilidad. ¿Y cuál sería la figura penal? Incumplimiento de los deberes de funcionario público, en principio. Pero acá estamos hablando de un fraude a la administración. Estamos hablando de una asociación ilícita donde cada uno de la banda ha ocupado un rol para permitir... Describime eso. Claro. Cada uno ocupaba un rol dentro de una organización delictiva para ser determinado ilícito. Ese ilícito en nuestro tema, que es la obra pública, era apropiarse del dinero de la obra pública para beneficio propio. Los funcionarios lo distribuían en sus bienes, muchos de ellos no pueden explicar su declaración jurada. Yo siempre digo que hay declaraciones juradas de pobres, pero con funcionarios que viven a lo rico. Y también en la campaña política. ¿Qué pasaba cuando les llegaban las alertas de los bancos? Bueno, los archivaban. ¿No revisaban? No, 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 no instruían. La responsabilidad de Esbatela es evidente, tanto como del que estaba al frente de la AFIP, de quien estaba al frente. Estoy hablando de los organismos como para entender el rol, ¿no? Los organismos que debieran controlar estas cosas. Controlar. El Ministerio de Relaciones Exteriores no mandaba los exhortos que le requería la justicia, en los casos en que los requerían, que eran muy pocos. Acá hubo una instrumentación, para mí, a través de la cabeza de esa asociación ilícita, que primero fue Néstor y fue heredada por Cristina Kirchner, para que esta banda pudiera instrumentar esta organización delictiva y saquearnos. La otra vez, Majul metió un poco la pata y habló de 20 mil millones, cuando en realidad, obviamente, eso no era posible. ¿Dónde está el error de Majul? ¿O dónde está el error en esa situación? ¿Y qué fue lo que exactamente debió haber pedido el juez o lo que debió haber contestado, en todo caso, el banco? Nosotros identificamos cinco cajas negras con una misma matriz que las que describíamos en obra pública. Sobre precios, sobrefacturación, facturación apócrifa y hasta los mismos factureros. Ausencia de rendición, gastos injustificados. El juez, dentro de las pruebas que solicita, solicita que diga, el Banco Provincias, cuántas transacciones fueron en efectivo superiores a 400 mil pesos en un periodo determinado. Y es lo que contesta el Banco de la Provincia. Puede haber una inconsistencia en el monto. Ahora, yo te puedo asegurar que hay transacciones en efectivo. Pero la realidad es que hay erogaciones que no eran en efectivo. Si esos 20 mil no eran en efectivo. Todavía el banco no ha aportado la rectificatoria a esa información que dio. Desde la lógica nos lleva a pensar que de ninguna manera puede ser ese monto. Ahora no cambia si fue en efectivo o no fue en efectivo. Yo siempre supe desde hace muchos años que Scioli tenía dos estancias. Y que tenía una, grande, de 5 mil, y que había comprado la más chica porque ahí tenía una pista de aterrizaje. La Moroche y la Estrella. Exactamente. La otra no sabía. Y también la compra de un barco. ¿Qué pensás que tiene Scioli? Además, ¿estos dos bienes que yo estoy diciendo fueron denunciados? Se ha requerido cómo es la situación catastral de estas estancias y quiénes están atrás. Porque muchas de ellas están constituidas en una sociedad en Puerto Madero y hay que discernir respecto a quiénes son los verdaderos testaferros. Dicen mamuscas, ¿no? Eres un gran simulador, Gaby. Vos fíjate, dio cuatro materias en plena campaña y se recibió. Nunca en la vida había dado tantas materias juntas en tan poco tiempo. Es una persona que simuló una relación hasta la campaña. Es una persona que simula un patrimonio porque vive de una manera con una declaración jurada que dice otra. Entonces, ¿quién es el verdadero Scioli? Pero si vos fueses jueza hoy y tenés, estás en la instancia que hoy está esta causa donde el juez pide al Banco Provincia y empiezan a hacer estas averiguaciones, ¿en cuánto tiempo vos lo elevarías a juicio oral? No, yo juntaría mucha, mucha prueba y a partir de ahí, una vez que tengo la prueba, lo cito a indagatoria. Todavía no es el momento. ¿Pero cuánto tiempo? Depende cuánto tarden los organismos de la provincia de Buenos Aires y los nacionales y sobre todo en los casos de las cuentas en el exterior demora mucho tiempo, pero al año que viene o a fin de este año. Se requiere un tiempo para poder dar la prueba y analizar.